Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, le giro la cabeza, le saco lo de adentro, mmm, que rico gusanito. Ajá. ¿Espera qué? Sí, hola, muy buenas tardes, me presento Ingendro, soy Apache Vasconcelos y tengo un aviso que hacerles. Hace muchísimo tiempo tenía en mente hacer un 50 cosas sobre mí, el típico preguntas y respuestas o contándoles story times, ese tipo de cosas, y se me ocurrió hacerlo hasta ahorita. Les digo, ¿por qué? Porque si lo hacía anteriormente, la verdad me da mucha pereza tomar screenshot de todo y tomar de sus preguntas, más mis screenshot de yo hablando, grabar mi voz, sería muy tardado. Entonces, pensé hacerlo todo en un solo video. Hace unos poquitos días hice una publicación de preguntándoles a ustedes qué querían que hiciera. Yo propuse hacer un directo en donde ustedes me manden sus preguntas y en el directo se las contesté todas. La mayoría votó que sí, entonces, como también a mí se me dio la gana decir que sí, voy a hacer el directo. Este sábado 6 de marzo del 2021, obviamente, vamos a realizar el directo a las 3pm hora México. No te lo puedes perder, y si te lo pierdes, pues, lamento decírtelo, pero tienes un retraso mental. Este comentario no fue para ofender a nadie. Te amo. Todos aquellos que estén en este directo recibirán una paleta payaso. Esto no es real, es ficticio. Así que tú, el ingendro que está viendo este video, quiero que escuches muy atentamente porque no lo voy a repetir dos veces. Escúchame bien porque no lo voy a repetir dos veces. Dile a tu novia que le vaya midiendo el agua en los camotes, ¿eh? Quiero que en este preciso momento vayas a los comentarios y escribas cualquier pregunta que quieras saber sobre mí. Tal vez alguno de mis proyectos acerca sobre los personajes, sobre mí, o cualquier idiotez que se te ocurra. No te preocupes, yo te la voy a contestar. Y si no te la contesto, pues, la que tiene el retraso mental soy yo. También voy a estar mandando saludos si es que quieren. No voy a cobrar. Obviamente van a ser gratis. ¡Woo! Oferta. Y, bueno, eso sería todo. Entonces, espero ver sus preguntas porque si no llego a ver ninguna, pues, el directo se cancelará y los odiaría el resto de mi vida. No olvides suscribirte, darle like y darle a la campanita para no perderte ninguno de mis videos que probablemente no suba dentro de un año porque estoy en la escuelita. Sayonara, hijos míos. ¡Bye, bye! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!